Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien les traigo un nuevo video para este canal En esta ocasión les traigo un texture pack con temática de algo muy interesante Un texture pack de México Se trata básicamente de esto todo el texture pack tematizado con los colores mexicanos que son verde, blanco y rojo Antes de comenzar este texture pack es una temática de un país y creo que no tengo que decirlo obvio Pero igual lo digo por si hay algún problema con esto Yo soy mexicano y no tengo problema con este texture pack En realidad podría haber texture packs de diferentes países Desde luego así como puede haber uno de México puede haber uno de Estados Unidos, de Italia, de Costa Rica o de cualquier otro país que ustedes quieran Así que espero no ver esa de que es una ofensa porque en México nos representen así Con sombreros, sin nopales, sin corridos y demás No creo que sea una ofensa y desde luego que al menos de parte no me sentiría así Porque así como en nuestro país tenemos las cosas que nos representan otros igual Y creo que el texture pack al menos no he visto nada que yo pueda considerar mal o ofensivo Si realmente también me gustó el texture pack ya que los colores están bien y de hecho algunos diseños me sorprendieron Así que comencemos Este texture pack está disponible para descargar solo en gráficos medium para PC y Android Si quisieras que este texture pack esté tal vez para hype algún día vea el canal de Crackster y hazle la recomendación Este texture pack no es mío, este texture pack se estrenó el día de allá Así que si quieres descargarlo en la descripción está el video de nuestro amigo Crackster GD En su video estarán disponibles los enlaces de descarga Y igual si quieres puedes darle like a su video y comentar que vienes de mi parte Ahora si empecemos con la review Este texture pack se trata de nuevos colores verde, blanco y rojo para el texture pack Tenemos nuevos botones por todo el menú además de la bandera de México en diferentes partes En el menú de configuración tenemos nueva fuente de letra además de nuevos botones y nuevo diseño en el apartado de subir y bajar volumen En la sección de iconos no tenemos nada por ahora así que si quieren pueden darle ideas y sugerencias a nuestro amigo Crackster GD Lo que sí tenemos es la bandera de México en el fondo y nuevo piso debajo Además tenemos dos nuevas estelas, la primera invisible y la segunda con los colores de México Hay nuevo apartado de segundo menú con estos nuevos colores Y ahora creo que estaré pasando por todo el menú para que miren los nuevos diseños Y desde luego vamos a ver la mayoría de apartados que hay Gracias por ver el video 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 Y bueno chicos ahora si eso fue todo el video de hoy Texture Pack Mexicano por Crackster GD Ya saben los links de las que hará en el video de nuestro amigo Crackster Además de que si pasas puedes darle recomendaciones y puedes pedirle que actualice cosas de este texture pack Que en serio me gustó y vale la pena instalarlo si te gusta Creo que de mi parte tendrán 4 texture packs Que serán el dvprint que espero terminarlo para este fin de semana Además de un texture pack de Solsteryca con unas cositas Ayer estuve platicando esto con Stray Además de un texture pack de Rory pero aún no me ha contestado Así que tendré que esperar Y por último un texture pack personal para los 8000 suscriptores Por último no olvides que si este video te gustó puedes darle a like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones Para enterarte de los próximos texture packs Que estaré subiendo Además de que si quieres apoyar más de forma directa Y platicar conmigo exclusivamente de cualquier cosa Puedes hacerte miembro del canal Si quieres seguirme en twitter y hay más Unirte al servidor discord del canal Te lo dejaré en la descripción por si quieres unirte Sin nada más que decir Eso sería todo chicos Nos vemos en un próximo video o texture pack Adiós Música Música